Hola, soy Sara y hoy te vengo a hablar de uno de los autorretratos más feministas de todo el siglo XX. Estamos ante el autorretrato en Bugatti Verde de la fantástica Tamara de Lempica que lo pintó en 1929. Esta, obviamente, es Tamara y este es su Bugatti Verde. Esta obra es un cántico a la emancipación femenina y al empoderamiento de esta señora que además lo vivió en sus propias carnes. Tamara de Lempica fue una rusa polaca pintora del art déco por excelencia. Rica y fiestera, vivió como quiso entre champán y vestidos y retrató a toda la jet set de Estados Unidos y de Europa. Lempica aprendió pintura en un viaje que hizo por Italia con su abuela y se puede ver las influencias de la pintura clásica. Pero las mezcló muy bien con la pintura de vanguardias recientes como es el cubismo. Mirad este chal que lleva todo el cuello que parece como un bloque de piedra. La pintura lujosa de Lempica es inconfundible porque siempre llena toda la superficie del cuadro, no deja nada sin pintar y las figuras son como muy rotundas con una mirada muy serena, en plan de yo estoy aquí. Los colores aparecen muy brillantes y de una manera que como que modulan en bloques toda la pintura. Esta obra se la encargó la revista alemana Die Dame a Tamara de Lempica para que fuese la portada de un cántico a la emancipación femenina. Tamara se autorretrata conduciendo un pedazo de coche como es un Bugatti verde, ojo cuidado que ella tenía tan solo un Renault amarillo. Estamos ante una pintura art déco que es un estilo artístico considerado en aquel entonces menor porque se dedicaba a la decoración y a las artes menores. Y además estaba godeándose con las grandes vanguardias históricas. Pero al considerarse menor tenía mucha mayor libertad para inspirarse y el art déco gracias a eso se inspiraba en absolutamente todo lo que le rodeaba. Por eso Tamara de Lempica se inspira en una noticia y aprovecha para homenajear a Isadora Duncan, que era una bailarina y coreógrafa que dos años antes había fallecido al enredarse su chal en la rueda delantera de su Bugatti. En definitiva tenemos a una gran mujer que se autorretrata conduciendo su vida.